Oigan chicos, ¿están listos para jugar el juego de las sillas musicales? Ah, entonces que comience la música Gira, gira, muévete y gira Alrededor de las sillas Gira, gira, muévete y gira Alrededor de las sillas No olvides que cuando pare la música En una silla te debes sentar No olvides que cuando pare la música En una silla te debes sentar ¡No pude sentarme! No estés triste pato tonto La próxima vez podrás sentarte en una silla Entonces empecemos a bailar Muévete, muévete, son las sillas musicales Cuando la música se detenga en una silla te debes sentar Muévete, muévete, son las sillas musicales Cuando la música se detenga en una silla te debes sentar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la No olvides que cuando apare la música, en una silla te debes sentar Eh, no me pude sentar, pero... No estás triste, peso olvidadizo, la próxima vez seguramente te podrás sentar Eh, entonces que suene la música Muévete, muévete, son las sillas musicales Cuando la música se detenga, en una silla te debes sentar Muévete, muévete, son las sillas musicales Cuando la música se detenga, en una silla te debes sentar La, 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 la